Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad Puedo seguir, puedo girar, puedo ser fácil de engañar Puedo joder, puedo encantar, puedo llamarte sin hablar Puedo vencer, puedo bailar, puedo saber que sin vosotros duele más Puede ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Hay tanto el idiota y fuera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Sálvese quien pueda Puedo torcer, puedo lanzar, puedo perderme en la obviedad Puedo servir, puedo cansar, puedo saber que sin vosotros duele más Puedo ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Puedo ser que mañana esconda mi voz, por el cerro a mi cantera Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Siento idiota en su puerta